¿Y cuál fue el detonante de esta crisis de gobernabilidad que enfrenta hoy el primer ministro Woody Johnson? Pues un correo electrónico. El mismo fue enviado a más de 100 miembros del personal de Down Street invitando a bebidas socialmente distancias en los jardines del despacho del primer ministro. El correo electrónico fue revelado por ITV News y fue enviado en nombre del primer secretario privado de Johnson, Martin Reynolds. Se entiende que más de 30 personas asistieron al evento el 20 de mayo del 2020 incluyendo al propio primer ministro y a su esposa Carrie. A lo largo de estos dos años de la pandemia de COVID-19 ha habido una combinación de orientaciones y restricciones legales relacionadas con el comportamiento que probablemente pudiera prolongar el coronavirus. Las restricciones legales están respaldadas por sanciones. Por su parte, la orientación, a menos que también esté respaldada por la ley, no se hace cumplir mediante multas o acciones judiciales, según ha explicado la organización Lloyd Society. En cuanto a la orientación, cuando se trataba de reuniones en lugares de trabajo, las pautas establecían claramente que los trabajadores deben tratar de minimizar todas las reuniones y otros eventos en lugares de trabajo. Las pautas de trabajar de manera segura durante el coronavirus también decían que solo los participantes absolutamente necesarios deben asistir a las reuniones y deben mantener una separación de dos metros en todo momento. En general, se le dijo a los trabajadores que redujeran la cantidad de personas con las que pasaban tiempo en un entorno de trabajo. No hay nada en las pautas que sugiera que se hubiese permitido beber, socializar u otro tipo de eventos laborales. También hubo una serie de restricciones legales vigentes en mayo del 2020. En este sentido, se señalaba que las personas no podían salir de sus hogares o estar fuera de los lugares donde viven sin una excusa razonable que incluía trabajo, donde no se podía trabajar desde casa, como hacer ejercicios y obtener cosas como alimentos y medicinas. Para las personas que rompieron esta regla, la policía en Inglaterra podría multarlos con 100 libras esterlinas para la primera infracción, que luego podría duplicarse por cada infracción adicional hasta un máximo de 3200 libras esterlinas. Según los expertos, sería muy difícil ver cómo el evento realizado en Downstreet habría estado en línea con estas reglas.